Eran las creativas tibas que pintaban su nariz Para afirmar en Youtube, ¡es de ser la vida feliz! ¡Woo! ¡Oh, la nieve! ¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos un domingo más a este tú canal! Tu casa, tu obra Y si no sabes, pues yo soy Lee, yo soy Yiseng, y él es Renaldo Somos todos de la familia de los Renos Cuéntanos, Renaldo, ¿qué te trae por aquí? ¡Sí! ¿Y dónde estamos, Renaldo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esto qué? ¡Crece, Renaldo! ¡Crece! ¡Crece! El día de hoy hemos traído... ¡Tampones, por favor! ¡Tampones! ¡Mini árboles de Navidad! Porque en estas fechas los precios se duplican, se triplican y... ¿Un árbol de verdad cuesta un ojo en la cara? ¡Uy sí! Para mí a cada vez no encuentran ni el tamaño ideal para nuestros minicuerpos ¡Sí! ¡Kari, te traje tu árbol! ¡Gracias! ¿Dónde duermo? ¡Navita, Nami! Por eso hemos traído estas ideas que no se imaginan son recontra, originales, muy bonitas y súper, súper económicas. Que eso es lo más importante para este tutorial. Tú vas a hacer tu agosto en noviembre. ¿En diciembre? Tú vas a hacer tu agosto en diciembre. ¡Empecemos! Bueno, vamos a empezar haciendo un conito. Yo lo hice de tamaño regular porque mi espacio es muy chiquito. Luego lo vamos a forrar con papel aluminio. Esto para que la lana que vamos a pegar se despegue muy bien. Ahora vamos a remojar nuestra lana con goma blanca escolar. Me olvidé, eso también lo necesitábamos. Y ya con esta lana remojada vamos a envolver, envolver todo muy bien. Una vez que esto seque lo vamos a despegar con mucho cuidado. Pero ya nos debe de haber quedado durito así como está aquí. Ahora vamos a adornar con unas estrellitas y necesitamos tiritas de este tamaño. Y simplemente vamos a hacer como un nudito y vamos a envolver y envolver. Hasta que nos quede de esta forma. Ahora solamente tenemos que presionar cada lado y se va a ir formando nuestra estrella. Vamos a hacer muchas de muchos colores y ahora vamos a pegarla en todo nuestro árbol. Y listo, que fácil. Esta idea es demasiado, demasiado fácil y queda muy linda para decorar un espacio de nuestra casa. Para iniciar vamos a coger el palito y lo único que vamos a hacer es enroscar por un lado de la esquina de nuestro periódico. Ya cuando está en la parte final lo único que hacemos es pegarlo. Después de eso hacemos varios. Yo por lo menos he usado unos 40 aproximadamente. Cogemos tres de estas varillitas y lo vamos a trenzar. Al final solamente lo vamos a pegar, lo pueden pegar con goma blanca o con silicona. Yo preferiblemente lo he hecho con silicona porque definitivamente es más rápido en secar. He hecho dos vueltas de trenza. Los he unido, esa va a ser nuestra base para que esté firme. Y vamos a coger las varillas y lo vamos a doblar de este modo. Lo voy a pegar para que tenga firmeza en la base. Lo pego cada dos deditos, los voy a unir la punta y ahora sí nos queda. Lo que me va a que restar es nuestras otras varillitas. Y lo voy a poner para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Lo he hecho una vuelta cada uno, o sea, he terminado una vuelta y lo he pegado. Otra varillita para la siguiente. He hecho cada tres, he dejado un espacio para que ahorita van a ver el resultado. Y luego otra vez otro bloquecito, otro espacio y otro bloquecito. Terminado esto, lo que nos va a quedar es ahora simplemente pintarlo. Ya terminado, esperamos a que seque muy bien y lo único que nos queda es decorarla. He puesto en el medio un alambrito para que por dentro también esté decorado. Voy a colocar ahí las campanitas. Le voy a colocar las lucecitas por dentro. Les sugiero que por dentro porque se ve mucho mejor o sin luces. Así que así les queda, pero que les encante. Espero que te haya gustado este tutorial. Y con el dinero, ¿qué les sobré? Pues ya saben, acá nunca nos hace mal una pequeña ayudadita. Acá te vamos a dejar el número de cuenta en el cual pues... Regalarnos esta Navidad algo de amor. No olviden suscribirse aquí en el canal. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Sí! 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 ¡Ahí está grabando! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Qué pasa! ¡Qué mamita! No, no, no.